En América Latina y en Honduras especialmente admiramos el desarrollo y la lucha del pueblo chino por ocupar el lugar que le corresponde en la historia. Con el apoyo del desarrollo tecnológico de la República Popular China, esperamos tener la oportunidad de abrir canales de cooperación en muchas áreas, por ejemplo, cultura, ecología, educación, energía, industria. Nuestro país tiene una importante posición geoestratégica en el continente americano y una gran riqueza biológica, un impresionante legado histórico y cultural. Los avances de la República Popular China, especialmente en el desarrollo de la inteligencia artificial, serían herramientas útiles para ayudarnos a optimizar el manejo de nuestros recursos para beneficio mutuo. Esperamos conocer más del pueblo chino y que ustedes conozcan más a Honduras. Reciban de nuestro país un abrazo de un pueblo que los mira como un ejemplo de lucha y desarrollo.